Seguimos con la reunión de PAMI en el Centro de Jubilados. Cabe agregar que las recetas electrónicas que ya se encuentran en funcionamiento en todos los CAPS locales reemplazan a la tradicional receta verde. Cabe destacar que esta modalidad es totalmente gratuita y tiene como finalidad agilizar e informatizar la historia clínica de los pacientes, facilitando la tramitación de las recetas y medicamentos. Hoy me acerqué al Centro de Jubilados a tratar de informarle a los afiliados, sacarle las dudas, y informarle que ya a partir de esta semana está en funcionamiento la receta electrónica que ya se venía gestionando desde el municipio hace más de un año y medio. Una gestión dura, pero bueno, lo logró una vez más, el municipio lo logró. Sí, pero la verdad que estoy sorprendida porque tuvieron muy buena aceptación. Enseguida, bueno, entendieron el funcionamiento, cuáles son los puntos que puede llegar a haber algún problema y para mí va a salir todo bien. Como les vengo diciendo continuamente, paciencia al primer mes, hay que subir al sistema más de 6.000 recetas o 5.000, son 1.900 afiliados, es mucho trabajo al principio, pero todo va a tener un buen funcionamiento y va a salir todo bien. ¿Los médicos que fueron designados para esto? Doctor Robaldo, doctora Godwin, doctora Avalos y la doctora Galarraga. Ya está en funcionamiento, nos tomamos unos días para aprender bien cómo se hacían, pero bueno, ya está en funcionamiento desde el lunes pasado, o sea, esta semana. Y bueno, a todos los CAPs que se acerquen, los afiliados, porque los estamos esperando. Como recién te comentaba, te preguntaba una señora con el tema de Villa Italia, bueno, cómo sería para solucionar por el momento, porque va a estar un mes este CAPs cerrado, bueno, ¿dónde se tiene que dirigir? Así es, como un avance que tuvimos en Italia de hacer un aumento de espacio, se pueden acercar tanto a la Secretaría, como yo generalmente estoy en la Secretaría, también se van a hacer las recetas ahí, o a cualquier otro CAPs. No está tan delimitado, yo soy de Italia o tengo que ir a Italia, no. Me justo pasé por el barrio Unión, porque fui a visitar a un amigo, y bueno, freno un Unión y la hago. No hay ningún problema con eso. Así es, algo más que ganó este municipio y esta gestión, para el beneficio de toda la población de Maipú.